Como lobos hambrientos detrás del programa de hoy, desde la partida de Magda Rodríguez. ¿Quién la va a reemplazar? Aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. Bienvenidos. Resulta que pues nadie en esta vida es indispensable y sin duda Televisa no pierde ni un peso. Rápidamente le buscó reemplazo a Magda Rodríguez, cosa que se ha quejado también Kate del Castillo de que Televisa solamente ve a sus talentos como objetos de, ah, ok, ya no sirves el que sigue, ¿no? Y no como personas. Al menos sus compañeros del programa de hoy, bueno, sí, la verdad, entre lágrimas, le hicieron un adiós, una despedida con mucho, mucho respeto y mucho amor. Pero ya estaban como moscas algunas personitas alrededor del programa de hoy, desde antes de la partida de Magda Rodríguez. Porque todos quieren dirigir el programa, pues, que tiene más éxito en Televisa en el turno matutino. ¿Quién creen que fue la primera en postularse ante la partida de Magda? Andrea Legarreta, por supuesto. Ella dijo, yo, 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 yo me postulo, yo quiero dirigir, yo quiero ser la mera mera aquí, yo produzco esto, que esto casi, casi es mío. Ella siempre se ha sentido la dueña del programa de hoy, solo por estar ahí desde, uh, uh, hace mucho tiempo, ¿no? Pero, obviamente, Televisa dijo, no, 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 tú estás ahí bien de conductora y ahí te vas a quedar. Alexis Núñez fue otro productor que quiso, pero Televisa le dijo que en el pastel, vete para otro lado porque no vas a dirigir el programa de hoy. Carla Estrada, quien se dice ser amiga íntima, casi hermana, de Magda Rodríguez, dijo que por amor y respeto a Magda quería seguir su legado y producir el programa de hoy, cosa que la retacharon para atrás. Televisa le dijo, no, tú no estás ni siquiera en la lista, ¿quién eres? No, no es cierto, casi, casi. Pero, ¿quién creen que sí va a ser el productor? ¿Quién creen? Nino Kanun. Así es, amigos, el productor de Cuéntamelo Ya es quien va a producir el programa de hoy. La verdad es que sí creo que vaya a ser un buen productor. O sea, a mí me gusta su trabajo y se me hace bastante fresco y juvenil. Entonces, creo que le va a dar un buen toque al programa de hoy. Magda Rodríguez, la productora, pues precisamente falleció por un shock y polémico. Por ahí tuvo un desangrado en el tubo digestivo. Por ahí se dice también que fue una úlcera mal cuidada. El punto es que perdió la vida en su casa. Una doméstica la encontró. Llamó rápido a los paramédicos. Pero para cuando llegaron era bastante, bastante tarde. Y pues se queda el programa de hoy sin productora. Y por supuesto se pierde una mamá, se pierde una amiga, se pierde una esposa. Se pierde todo, ¿no? Otras personitas que también quisieron por ahí meter su cuchara, pero que te quedas... ¿Ustedes qué? Tú vete a tu país, ¿no? Son Alfredo Adame. En este caso, Laura Bozzo. ¡Laura Bozzo! Y por ahí el productor Reynaldo López. Pero Laura Bozzo quiere dirigir un programa de hoy con tanta... Podríamos llamar que es un programa decente. Cero que ver con las cosas que hace Laura Bozzo. Que para mí, Laura, son porquerías. Pero bueno, por ahora queda ahí Mr. Kanun. A mí me parece una muy buena elección. Pero ¿ustedes qué tal? ¿Qué piensan de esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video. ¡Gracias!